Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequirio. El Ayuntamiento de Antequirio se presenta como uno de los más transparentes de la provincia de Málaga, así lo asegura un estudio de la Diputación Provincial de Málaga. Ampliamos la información desde el lunes en titulares. La justicia sigue investigando las supuestas irregularidades en los contratos municipales del Ayuntamiento de Antequirio entre el año 1995 y hasta marzo de 2011. Antequirio se promociona a través de los 50.000 mapas guías que se repartirán a través de los coches de alquiler que saldrán del aeropuerto de Málaga. Y el veterano empresario antequerano, miembro de la familia que regenta la empresa Abasto Sur y el parque en centro y la plaza de Castilla, Antonio Carmona, representará los intereses de la comunidad de propietarios de las 85 hectáreas del conocido como Polígono Industrial La Vega durante los próximos cuatro años. Anika Llavero Talsi, artista de madre finlandesa y padre cordobés, ha sido la ganadora del 18º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. Según un estudio de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Antequera es uno de los más transparentes de la provincia de Málaga. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma que la Diputación de Málaga, a través de su Observatorio de Transparencia de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, ha otorgado la máxima valoración al consistorio antequerano dentro del informe de transparencia que se ha realizado analizando el acceso público a datos de interés general en la página web del consistorio www.antequera.es. La Diputación ha publicado este estudio coincidiendo con la entrada en vigor el miércoles 10 de diciembre de los artículos relativos al acceso a la información y la transparencia dentro de la Ley 19-2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno impulsada por el Gobierno de España. El análisis del grado de transparencia de los ayuntamientos malagaños realizados por el Observatorio de Diputación advierte en este sentido que el Ayuntamiento de Antequera sí tiene publicado en el apartado de Información Institucional, Organizativa y de Planificación los nombres y adquíritos políticos de todos los miembros de la Corporación Municipal, así como otros datos adicionales relacionados con la misma. En el apartado de Relevancia Jurídica, el Ayuntamiento de Antequera no sí tiene publicada la mayoría de las ordenanzas municipales y los últimos acuerdos de pleno. Por último, en el capítulo de Información Económica, Presupuestaria y Estatística, el Consistorio Antequera no también ofrece el acceso a los últimos presupuestos municipales y otro tipo de información adicional de carácter presupuestario. Manolo Barón se encuentra satisfecho con esta valoración objetiva realizada sobre un aspecto tan importante hoy en día como la transparencia en la acción de gobierno de cualquier institución. De esta manera afirma que se demuestra que el Ayuntamiento es transparente y totalmente cumplidor de la ley incluso un año antes del plazo establecido a tal efecto. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Antequera continúa con la investigación de supuestas irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Antequera desde el año 1995 y hasta marzo de 2011. Investigan supuestas irregularidades en los contratos tras la denuncia de un vecino de Antequera de Miguel Cobos por considerar este que no se han sacado correctamente las plazas públicas. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Antequera continúa con la investigación por irregularidades en las contrataciones efectuadas en el Ayuntamiento de Antequera desde el año 1995 hasta marzo de 2011. La querella que fue admitida a trámite por dicho juzgado va dirigida contra el exalcalde de Antequera Ricardo Millán y el actual regidor Manuel Barón, carayado en calidad de imputado de un presunto delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Ahora la juez le reclama mediante providencia la aportación de documentos justificativos de que no se variaron las circunstancias de los contratos. Los carayados deben entregar la documentación requerida en 10 días hábiles desde el día 12. Así, en la denuncia interpuesta por Miguel Cobos, vecino de Antequera, se acusaba de no haber publicado la base de la convocatoria, la lista de admitido y excluido y relación de aprobado, según recuerda la providencia. A través de la providencia se solicita documentación justificativa de las contrataciones municipales entre los años 2004 y 2009, entre ellas documentación acreditativa por el que se dio cobertura a la plaza de arqueólogo y la contratación del mismo, información del proceso de cobertura de dos plazas de peones, convocatoria para la cobertura de arquitecto técnico, resolución de la convocatoria y contrato finalmente celebrado y certificado acreditativo de las plazas ofertadas y vacantes con reserva para promoción interna en relación a la plaza de periodista y a la plaza de oficial de mantenimiento, todos del año 2004. Junto a ello, se requieren los acuerdos de la Junta de Gobierno local del 30 de julio de 2005, del 18 de mayo de 2007 y 30 de mayo de 2012. Asimismo, la jueza requiere que se aporte contrato de trabajo del arqueólogo director del museo, publicado en la relación de puestos de trabajo del 11 de diciembre de 2013. Por otro lado, el juzgado también solicita a los imputados la documentación acreditativa del proceso y contratación de la plaza de peón de jardinería en el 2005, además de documentación del procedimiento y contrato de la plaza de peón de sepulturero. Ya en el año 2006, la jueza solicita la acreditación de que las plazas del personal laboral que se ofertaron en 2006 permanecen vacantes con reserva para promoción interna, o en su caso, el procedimiento por el que se le ha dado cobertura. Además de la oferta de empleo público para el año 2007, la providencia detalla cuatro plazas públicas de este año desaparecidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de julio de 2012. De otra parte, de este año se requiere la presentación del procedimiento por el que se dio cobertura mediante contrato de duración indefinida a las dos plazas de administrativo, una de oficial de primera de albañil y a las tres plazas de conserje conservador. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Antequera reclama documentación del proceso por el que dio cobertura a nueva plaza mediante contrato indefinido en 2008. Por último, la jueza reclama documentación de las plazas de oficial de primera, herrero y peón de mercado con sus correspondientes contratos en 2009. En relación a la demanda, el denunciante asegura ser un perjudicado con la forma de proceder estos años a la hora de sacar a las plazas públicas en el boletín oficial de la provincia de Málaga por parte del Ayuntamiento Antequera y afirma que se publicaba en el boletín, pero la convocatoria no se publicaba. De manera que alguien entraba en ese puesto, pero no había convocatorio, no había tribunal calificador ni baremo final. En la denuncia no está Jesús Romero, alcalde desde 1995 a 2003, porque según el denunciante, el delito a partir de 2004 está prescrito. A pesar de ello, insiste que no ha prescrito la responsabilidad de Jesús Romero. A la actual alcalde de la ciudad, Manuel Barón, Cobos lo denuncia porque en marzo de 2011, cuando aún no era regidor, el PP presentó una moción mediante la que solicitaban normalizar la situación del personal laboral del Ayuntamiento, facilitando la consecución de un único contrato indefinido para todo el personal laboral, independientemente del tiempo que llevaran realizando su labor profesional. La Asociación de Empresarios al Servicio de Vehículos de Alquiler de Andalucía ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Antequera para repartir unos 50.000 mapas guías que tienen como objetivo la promoción de Antequera en aquellas personas que alquilen un vehículo en el aeropuerto de Málaga. Antequera se promociona a través de los 50.000 mapas guía que serán repartidos a través de los coches de alquiler que salgan del aeropuerto de Málaga. Este lunes el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Asociación de Empresarios al Servicio de Vehículos de Alquiler de Andalucía, AESBA, que se encargará del reparto. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, hace hincapié en que las personas que pueden tener la opción de alquilar un coche en el aeropuerto de Málaga y encuentren el mapa guía tendrán la posibilidad de venir a Antequera. Barón destaca que con ello se abre la posibilidad de que las personas que lleguen a la capital malagueña pasen sus vacaciones en Antequera. El gobierno municipal nunca se había hecho por cualquier razón, ahora sí se hace. Ahora se abre una nueva posibilidad de visita turística a Antequera desde la Costa del Sol, de personas que vienen a pasar sus vacaciones o incluso malagueños, andaluces, que pueden tomar unos días de vacaciones y tienen la posibilidad real de visitar Antequera. Ya sabéis que no es el primer convenio de este tipo que hacemos, de este tipo sí, pero tenemos convenios con otros turoperadores para establecer a través de autobuses, a través de incluso otros medios de transporte, la posibilidad real con oferta concreta de visita turística a Antequera. Por tanto, tengo que felicitar a Belén una vez más, tengo que felicitar y agradecer a Ana como representante de ESBA su amabilidad y la posibilidad de contratar y conveniar con el Ayuntamiento de Antequera y abrir todavía más, un poco más, Antequera al turismo con esta nueva posibilidad de acercarse a nuestra ciudad y visitar nuestra ciudad a través del alquiler de coches con o sin conducto. El municipio declara que se vuelve a cumplir una vez más la eficacia en el trabajo del área de turismo en el Ayuntamiento de Antequera. Por su parte, la edil de turismo Belén Jiménez señala que en el mapa destaca las carreteras más importantes que unen Antequera con el resto de Andalucía, en la que se resalta la centralidad de Antequera y la distancia con otros puntos. Donde están las carreteras y las cuestiones más importantes, en primer lugar la centralidad de Antequera en Andalucía, nuestra comunidad autónoma, las distancias y tiempos que se tardan las capitales andaluzas, por supuesto la ubicación de Antequera dentro de Andalucía y en el mapa de España. Tengamos en cuenta que muchísima gente que hace uso de los coches de alquiler viene, lógicamente, desde otros puntos de España y también, por supuesto, desde el extranjero. Sobre todo, como ha comentado el alcalde, AESBA tiene una oficina en el aeropuerto y creíamos importante aprovechar esta oportunidad. Luego también decidimos que fuera, bueno, todos sabemos que cuando uno va de turismo y más cuando tiene un mapa de carreteras, pues lo que más llama la atención son las imágenes visuales. Por eso, en la parte del propio mapa, hemos destacado la centralidad de Antequera, el kilómetro cero de Andalucía y, por supuesto, el sitio de los dólmenes, que, como saben, es la única candidatura a patrimonio mundial en 2014 por la UNESCO. Asimismo, el mapa guía refleja a los dólmenes como candidato a Patrimonio de la Humanidad, las iglesias, la gastronomía o las artes y costumbres de Antequera. Jiménez asegura que es una herramienta para que Antequera sea conocida. Por último, Ana María García, la presidenta de AESBA, insiste en que, aunque existen las nuevas tecnologías, a la gente les gusta ver el mapa en papel. La mayor parte de la gente que visita Málaga suele estar dos días y el resto suele visitar otras zonas de la provincia, asegura. AESBA trabaja desde el año 1999. El 70% de los coches que se adquieran en Andalucía salen de Málaga. Que conozcan los sitios emblemáticos, los sitios desconocidos, que no vayan siempre a los sitios que va todo el turista, te quiero decir, ¿no? Y entonces es una forma de que le damos un valor añadido al cliente, ¿no? Cuando llega le decimos, mira, aquí tienes un mapa con una información de unos sitios que son preciosos y la gente después se va encantada, ¿no? Y te dan las gracias cuando le das recomendaciones, aunque sea en el coche, cuando se montan y todo esto, ¿no? Y, bueno, la verdad que desde que hemos creado, desde que se creó la asociación AESBA, bueno, se mueven unos 20.000 vehículos y la verdad que eso es un potencial bastante importante. Y desde al principio, bueno, los vehículos de alquiler se veían como una herramienta para el típico comercial o lo que sea, pero en los últimos años, desde que se creó la asociación, es una herramienta para el turista 100%, porque es muy raro que el turista, y más las tendencias que hay, de que al turista le gusta hacer su propio camino, ¿no? Vía internet o viene programado y le gusta coger su coche, lo tiene reservado cuando llega al aeropuerto y si no, después lo coge en las propias oficinas de las propias ciudades. El veterano empresario Antonio Carmona ha sido reelegido cuatro años más como presidente del Polígono Industrial de Antequera. El veterano empresario antequerano, miembro de la familia que regenta la empresa Abastosur y Parking Centro y Plaza Castilla, Antonio Carmona, representará los intereses de la comunidad de propietarios de las 85 hectáreas del conocido como Polígono Industrial, La Vega, durante los próximos cuatro años. Así se dio a conocer durante la tradicional cena de Navidad, que se celebra cada año en el restaurante más antiguo de los ubicados en el recinto industrial, El Lozano. Este encuentro de gran relevancia social por el tamaño de algunas de las empresas representadas por los participantes, se suspendió el año pasado por el grave accidente de tráfico, en el que se vio implicado Carmona y que le obligó a apartarse de la vida pública durante varios meses. A la cena acudieron el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y autoridades municipales. El acto se inició en torno a las 10 de la noche con la intervención del secretario de la comunidad que resumió el acta de la Asamblea Anual, ordinaria que se celebra tradicionalmente la noche anterior a la cena. La cena de Navidad, dado que en esas mismas fechas la vida de nuestro presidente pendía de un hilo, tras el gravísimo accidente de tráfico que le tuvo apartado de su actividad profesional y personal durante muchísimos meses, hoy volvemos a recuperar este momento tan especial para todos nosotros, después de un año de duro trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. La Navidad está cerca, son días para pasarlos en familia. Y qué privilegio tan hermoso el que tenemos toda la familia de nuestra comunidad. Durante la misma, además de los presupuestos y las cuotas, que se mantendrán al mismo precio que los últimos ocho años, se eligió en voto secreto por la mayoría de los presentes al industrial antequerano. Pedrosa tuvo unas emotivas palabras hacia el colectivo y el presidente y transmitió la alegría del sector por su reencuentro tras la gravedad del accidente. Carmona, en su intervención, agradeció el apoyo trasladado por empresarios, familiares y amigos durante su convalescencia. Destacó el apoyo a la cultura del colectivo, que año tras año promueve el Certamen Nacional de Pintura, lo que ha posibilitado disponer ya de 56 obras, las ganadoras de las ediciones desarrolladas, que podrán exponerse conjuntamente y dar la posibilidad, no sólo de disfrutar de arte pictórico de calidad, sino de una selección de los mejores rincones de toda Andalucía. Mi gran agradecimiento personal a toda la comunidad por el gran apoyo a mi familia durante mi desafortunado accidente y toda la larga estancia en el hospital. Hemos recibido muchísimas muestras de calor y cariño, más de las que podíamos pensar de nuestros amigos antequeranos. Muchísimas gracias a todos por lo que habéis hecho, ayudando a salir adelante. Y por mi parte, el agradecimiento a todos, no sé ni cómo decirlo ni cómo volverlo a hablar, porque es muy grande el que a mi familia no la dejasen de andar por la calle. Y si en otra cosa no tiene uno riqueza, con esa tiene bastante, con la riqueza de tener amigos. Además, Carmona quiso recalcar la aportación de una cantidad económica también para el apoyo de colectivos sociales locales, que este año se destinarán a de alcohólicos rehabilitados y a las hermanitas de los pobres para las que se organizará un gran evento social. Destacó además la buena marcha del colectivo de empresarios y trabajadores para el que se han firmado ya 30 convenios. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, adelantó el anuncio que realizó durante la entrega de premios del Certamen de Pintura del Sábado, la cesión de espacio para la exposición en forma de pinacoteca de las obras ganadoras del certamen. ...queños y medianos de Antequera que están en otros polígonos o están repartidos por el casco urbano de Antequera. Vosotros sois el verdadero motor de la economía y de la recuperación económica. Y esta Navidad va a ser, por lo que he dicho antes, muchísimo más feliz que la anterior, porque tenemos a Antonio. Y esa recuperación personal, ese sobreponerse a las dificultades que ha tenido Antonio, nos va a servir de ejemplo y nos está sirviendo de ejemplo diario para sacar adelante nuestras empresas, para sacar adelante nuestro ayuntamiento, para sacar adelante a nuestras familias, a todos los que tenemos responsabilidad, una u otra, de sacar esta queridísima Antequera, esta ciudad que todos amamos por encima de todos adelante. Enhorabuena a todos de verdad y felicidades. Y el ayuntamiento, la ciudad, los antequeranos, que son en definitiva los que formamos esta sociedad en la que vivimos todos. Anika Llavero ha sido la ganadora del 18º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. Anika Llavero Talsi, artista de madre finlandesa y padre cordobés, pero malagueña de nacimiento, fue la gran triunfadora del 18º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. El jurado eligió como ganadora a su obra Azulair, que refleja un paisaje de Sierra Nevada, en el que un alpinista pasea por una de sus laderas. Llavero recibe un total de 6.000 euros gracias a la mencionada pintura. Por otro lado, Emilio Cárdenas recibió el segundo premio, dotado de 2.000 euros, por su cuadro Cortijo pintado a cal. El tercero recayó en Francisco Javier Barco y su obra Patio de Venus, obteniendo una cuantía de 1.000 euros. Por último, José Baena fue cuarto con su pintura Calle Enfermería y Juan Manuel Álvarez obtuvo el quinto gracias a su cuadro Patio Caritano. Ambos recibieron una placa. Por desgracia no pueden presentarse todas y el jurado ha elegido a las aquí presentes. Queremos dar las gracias a todos los participantes y destacar muy especialmente la magnífica labor de nuestro jurado, que es muy difícil tener que ir apartando cuadros y quitarlos de pintores que con mucha ilusión vienen a nuestra tierra. Es una labor ingrata y difícil la del jurado. Y cómo no a nuestro ayuntamiento, por toda su gran ayuda, y a Unicaja, aquí representada por don Adolfo Pedrosa, por la gentileza de cedernos este magnífico local. Las cinco obras galardonadas han sido elegidas de entre un total de 108 que se han presentado en esta edición y una selección de las mismas ya se encuentra expuesta en el Centro Unicaja de Cultura, lugar al que todos los interesados podrán acercarse para conocer más de cerca estas pinturas. Además, todas ellas serán puestas a la venta y no habrá intermediarios para su compra, simplemente se acuerdan condiciones entre el autor y el interesado. En el acto de entrega de galardones estuvo presente el alcalde de Antequera, Manuel Barón, el presidente de la comunidad de propietarios del Polígono Industrial de Antequera, Antonio Carmona, así como otros concejales del Ayuntamiento de la Ciudad y los responsables del Centro Unicaja de Cultura. Aunque ha resaltado su labor, Antonio, que es un lujo tener esta sala de exposiciones de Unicaja y es un lujo tener todos los autores y autoras de los cuadros que a lo largo de 18 ediciones se han prestado a colaborar y a presentar su arte, primero como Rincones de Antequera y posteriormente en un sentido más amplio del concurso como los Rincones de Andalucía, en este caso. Lo que ha dicho Antonio de la Pinacoteca, pues sí, así va a ser y así va encaminado en que ese deseo que llevaba persiguiendo toda la comunidad de propietarios en general, la directiva, pero particularmente Antonio, de tener este tesoro de obras de arte guardadas en Antequera y en un sitio permanente, estable y con posibilidad de organizar exposiciones temporales con los propios ganadores a lo largo de más de 18 años. El Instituto Andaluz de la Juventud y la Asociación de Jóvenes Empresarios reunieron en la Plaza de Castilla la pasada semana a unos 200 jóvenes de diferentes institutos de Antequera con el objetivo de desarrollar la actividad Plaza Emprendedora y promover la cultura emprendedora con los jóvenes de Antequera. Unos 200 jóvenes participaron en la mañana de ayer en la actividad Plaza Emprendedora organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga en colaboración con el Instituto Andaluz de Juventud. La iniciativa tiene como fin principal promocionar la cultura emprendedora de los jóvenes de la provincia, así como educarlos en este sentido. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Soraya García, resaltó que se trata de una actividad interesante, divertida y dinámica, lo suficientemente amena para que los jóvenes entiendan cómo tomar la iniciativa y emprender, pero sin que les parezca pesado. La cultura emprendedora entre nuestros jóvenes de la provincia. En este caso, ya habíamos organizado esta misma plaza en Ronda, en la propia capital, en Málaga, y ahora nos hemos trasladado hasta Antequera para fomentar, para educar a estos jóvenes de los institutos de aquí de Antequera a la cultura emprendedora, como decía. Van a participar 200 jóvenes a lo largo de esta mañana, que vendrán en grupos de 25 o 30 personas en esta plaza emprendedora, con una actividad muy interesante, que es divertida, dinámica, y lo suficientemente amena como para que nuestros jóvenes entiendan cómo pueden tomar la iniciativa y emprender una empresa, pero hacerlo sin que les suponga esa pesadez, esa parte negativa que en un momento determinado puedan entender que puede costar para emprender o para desarrollar una actividad profesional como la del emprendimiento, como la de constituir una empresa. Se hará todo de una manera en la que estoy convencida de que estos jóvenes van a aventurarse, a que cuando terminen sus estudios incluso puede que antes ya estén ellos perfilando aquellos proyectos que puedan tener en su cabeza para salir y desarrollarlos. Creo que desde la Junta de Andalucía no solamente tenemos que apostar por el empleo, con programas como el Empleo Joven, sino además tenemos que apostar por fomentar, como digo, por educar a nuestros jóvenes en la cultura emprendedora, y así lo hacemos en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, con la que contamos siempre mano a mano, no solamente en esta actividad, sino que vengan a ayudar, a consolidar a nuestros jóvenes. García señaló que desde la Junta de Andalucía no solo hay que apostar por el empleo, sino también tienen que apostar por fomentar la cultura emprendedora. Este taller ya se ha desarrollado con éxito en otros puntos de la provincia, como en Ronda o en Málaga Capital. Por su parte, José Antonio Barón, vicepresidente de AG Málaga, detalló el juego en el que participaron los asistentes y aclaró que consta de un tablero en el que cuatro equipos van compitiendo y cayendo en diferentes casillas, donde se van a encontrar los distintos pasos que hay que dar a la hora de montar una empresa y llegar a constituirla. La financiación de esta actividad y al Ayuntamiento de Antequera, que nos cede en este caso la Plaza Castilla para la realización de la misma y a todos los institutos que se han implicado a la hora de traer aquí a los grupos de jóvenes para que participen en la actividad. La actividad consiste en un juego, digamos que guiamos la temática a través del juego, de un tablero con un dado gigante en el que cuatro equipos van compitiendo y cayendo en diferentes casillas, donde se van a encontrar las diferentes temáticas o, digamos, pasos que tenemos que dar a la hora de montar una empresa y el resultado final del juego es llegar a constituir la empresa. Con esto intentamos, a través del juego, sensibilizar a los jóvenes en un aspecto que consideramos que está poco trabajado a nivel curricular, que es el de la formación en temas de emprendimiento, de empresa y economía. Ellos así se acercan de una manera divertida a algo que se van a encontrar luego en el mercado de trabajo. Hablamos de la crónica deportiva de este pasado fin de semana en la que el UMA Antequera perdió. La UMA Antequera se despedía del año ante los suyos y lo hacía ante todo un clásico del fútbol sala nacional, caso del Segovia, un rival que situado muy por debajo de los antequeranos en la tabla ponía a prueba a los de Moli que buscaban blindar su hegemonía en la división a costa de un triunfo en un choque que de inicio mostraba la peor de las caras para los antequeranos que veían como durante la semana perdían por lesión a uno de sus hombres más determinantes en lo que va de temporada, caso del cordobés Javi Sánchez al que una inoportuna lesión en el gemelo le iba a dejar ya fuera de combate prácticamente hasta el próximo año. Bajo la certeza de comprobar que un adversario sobrado de juventud y con las miras de volver a ser pronto lo que en antaño fue, el cuadro local paseaba con orgullo de comienzo, su vitola de ser el único equipo en competición que hasta la fecha había salido victorioso de todas sus confrontaciones en propio feudo, así la intensidad de su juego vino pronto a marcar pautas a través de un inquieto chillo que a la primera que tuvo rompió la igualdad inicial en el minuto 4. En todo caso, la UMA dispuso de ocasiones para haber puesto más tierra de por medio, aunque fue Álvaro quien igualó la contienda en el minuto 11. El partido entró entonces en una dinámica de nervios e imprecisiones, lo que llevó a alternativas constantes en el luminoso. Chillo hacía el segundo en el minuto 13, pero a renglón seguido Javito igualaba en el minuto 14. Sin embargo, Lucio tras acción de Chillo ponía el tercero antes del descanso en el minuto 16. En la segunda mitad, la intensidad bajó de ritmo y el fútbol sala control se apoderó de unos y otros que esperaron más la acción del error del rival que en querer arriesgar. Así, los minutos fueron transcurriendo hasta que en la primera ocasión que los segovianos jugaban de 5, Alvarito igualaba el marcador en el minuto 37. A partir de ahí, nervios en unos y en otros, pero el mazazo, para las ilusiones antequeranas, llegaba en el último minuto cuando Edu hacía el definitivo 4 a 5 en una contra de los de Diego García Martín. Y también un nuevo paso atrás de la Antequera Club de Fútbol que pierde en casa ante el Ronda. El Antequera Club de Fútbol volvió a la andada el día de la vuelta de Juan Pedro y lo hizo tras un partido de máxima rivalidad ante el Ronda y con unos condicionamientos que no auguraban tal final máxime después de comprobar cómo la salida del once de Juan Carlos Cuevas reportaba pronto resultados a través de Henares que de penalti materializaba una falta sobre Fran. Ocasiones de Isco al palo y Luis podían haber puesto la rúbrica al marcador de manera temprana, pero no fue así. El Ronda fue ganando metros y espacios, aunque se vio favorecido por la fortuna de labrar su victoria en momentos psicológicos, primero a través de Humberto y después con Emi de protagonista. Ante estos dos masasos, el once local trató de despertar viendo cómo además su rival se quedaba en inferioridad por expulsión de Emi. Con media hora todavía de partido, sin embargo a las prisas y la precipitación jugaron un papel negativo para evitar al menos la suma de un punto. Ampliamos la información de servicios. En la información meteorológica de mañana martes contaremos con cielos despejados, aunque un poco nubosos a partir de las 7 de la tarde, temperaturas máximas de 12 grados y mínima de 5 grados centígrados. La farmacia de guardia de hoy lunes será la farmacia José Pérez, situada en la calle Campillo Bajo, sin número. El número de teléfono es el 952-84-2215. Hasta aquí la información de este lunes. Nos despedimos, pero no antes, sin felicitar a todas aquellas personas que fueron premiadas en el sorteo de la once de ayer domingo que trajo a la ciudad del Torcal 200.000 euros en premios. Buenas noches, pasen una feliz noche. Buenas noches, pasen una feliz noche.